¡Suscríbete al canal! En las redes sociales, el comediante Eugenio Derbez anunció que encabezará la serie LOL Last One Laughing. Quiero platicarles que después de más de seis años de ausencia regreso a la televisión, pero no como me han visto siempre. La emisión LOL Last One Laughing de seis episodios estará disponible en más de 200 países, y en ella 10 comediantes mexicanos competirán por un premio de un millón de pesos, informó Amazon en un comunicado de prensa. Eugenio Derbez fungirá como productor del programa, junto con Tres Paz Studios, y en The Mall Seymour on Dove. El proyecto será estrenado por Amazon Prime Video el próximo 14 de diciembre. LOL Last One Laughing es una adaptación de Itoshi Matsumoto Presents Documental, que tiene dos exitosas temporadas en Amazon, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!